Hola amigos mi nombre es Nathalie y hoy le voy a estar dejando una receta muy fácil de hacer pero sobre todo riquísima así que espero que ustedes lo puedan realizar en sus casas y lo vamos a estar haciendo con dos pechugas de pollo así que vamos con esta receta aquí tengo mis dos pechugas de pollo que las corté por la mitad las fui dividiendo en pequeñas porciones y la vamos a estar pasando a un recipiente vamos a agregar el jugo de medio limón una super cucharada de mayonesa y pueden condimentar a su gusto yo le agregué pimientón rojo y provenzal y ahora por último vamos a entreverar bien todos estos ingredientes y vamos a dejar reposar por media hora una vez pasada la media hora vamos a llevar al fuego nuestra sartén y vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva o el aceite que ustedes usen y vamos a comenzar a colocar nuestras porciones de pechuga por arriba cubriendo todo como si fuera una capa ahora si lo tapamos por 10 minutos y dejamos que se cocine con el agua del propio pollo pasados estos 10 minutos vamos a destapar y vamos a dar vuelta nuestras porciones de pechuga y lo que vamos a hacer ahora es agregar lo que tengan de salsa si tienen puré de tomate pueden agregar la mitad de una cajita de puré de tomate o si tienen salsa que ya viene preparada también pueden agregar eso o si tienen alguna salsa que le haya quedado y la tienen guardada en la heladera también pueden usarlo así que vamos a agregar esto y vamos aparte también agregar una taza de agua y lo que vamos a hacer después es tapar y dejar que se cocine pasado entre 15 o 20 minutos como ven vamos a destapar y vamos a ver que el agua se evaporó así que lo siguiente que vamos a hacer es agregarle queso por arriba yo en este caso estoy usando queso mozzarella pero pueden usar el que tengan en sus casas y por último por arriba vamos a estar agregando un poquito de orégano y lo que vamos a hacer ahora es tapar y más o menos dejar al fuego por unos dos minutos más y apagarlo y así quedaron nuestras pechugas de pollo la verdad es la primera vez que hago esta receta que la he encontrado en face así que espero que ustedes también la puedan hacer ya que es fácil utilicen lo que tengan en casa que lo mismo le va a salir riquísimo así que chicos si les gustó esta receta no olviden dejar su me gusta si no están suscritos no olviden suscribirse a mi canal donde vamos a estar bajando más recetas fáciles para esta cuarentena muchas gracias a todos espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau